En Mundo Joven inspiramos viajeros, y en esta ocasión visitaremos Oaxaca de Juárez. Ubicada en el corazón del Valle de los Guajes, la capital del estado de Oaxaca resguarda el alma de México. Camina por el centro histórico y descubre sus templos, mercados y restaurantes repletos de delicias. Para nosotros en Oaxaca, el criollo, quiere decir localmente producido, son la base y la esencia del sabor de la cocina oaxaqueña. Visita sus increíbles museos y galerías, como el Maco de Oaxaca o la Crujía de Amador Montes. Mucho de lo que atrae a Oaxaca es el arte. El arte oaxaqueño siempre ha tenido una presencia nacional interesante, desde artistas como Nieto, Tamayo, Toledo. Y visita el Estadio de los Guerreros. Es una experiencia que jamás olvidarás. Aquí viene con su lanzamiento para Góvar. Reserva tu experiencia a Oaxaca de Juárez en mundojoven.com o ubica la sucursal Mundo Joven en tu ciudad. Mi nombre es Pata de Perro, pero también me conocen como Alonso Vera. Buen viaje y hasta la próxima. Hasta la próxima.